Ya, en este video vamos a presentar como poder hacer este proceso que van a tener que trabajarlo dentro del ejercicio expuesto, bien, entregado donde yo pincho la idea es, vamos a emular esto, pinchar y obviamente que aparezca la flechita acá y si yo la pincho que vuelva, bien ese va a ser el ejercicio entonces lo vamos a hacer de una manera muy rápida, bien, entonces primero vamos a crear un proyecto, se va a llamar test backburon next, next, next finish, bien y recuerden que cuando uno trabaja con la barra, la barra es propia, la barra es el no action bar nosotros vamos a crear nuestro toolbar y lo primero que vamos a tener que hacer acá es poder definir en el grail la importación necesaria, que la importación para trabajar con los toolbars en este caso es la siguiente instrucción, sería acá com.android.support 2.design, 2.puntos y la versión de subjdk que puede ser 25, 28, excel, bien sincronizamos nuevamente aquí para que obviamente se descargue las dependencias de lo que vamos a trabajar y nos pueda reconocer los códigos necesarios, bien una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer también, vamos a necesitar un activity nuevo, bien, para poder ir de un activity a otro entonces la idea es poder aquí crear una activity, un empty activity, se va a llamar second activity, bien, y ya tenemos nuestra actividad, bien lo otro que vamos a necesitar en este caso es crear un layout nuevo, bien que va a ser nuestra barra, cierto, o nuestro toolbar entonces le vamos a poner aquí my voy a poner bar barra que en bajo toolbar bien y obviamente en el rot element elegimos el appbar layout que esto para que nos reconozca el appbar layout tenemos que hacer la importación en el gradle o si no no nos va a tomar, bien barra toolbar se llama y le vamos a poner ok bien yo voy a reconstruir el proyecto para poder que este error que me aparece aquí pueda desaparecer lo otro que tenemos que hacer también es es poder ahí está, bien esta es la barrita tiene que ser la altura tiene que ser grab content bien ahí está la barrita y la barra debe tener un toolbar como les comenté que es ese toolbar bien que sería match parent y acá sería grab content bien eso solamente debe tener un ID el toolbar bien se va a llamar en este caso my toolbar y lo otro que va a tener esto es un tema bien un tema que va a ser ese tema bien si se fijan nos aparece en este caso las dos barras ¿por qué razón? porque no hemos quitado la barra que viene por defecto en la sección de values y styles bien entonces acá recuerden que hay que ponerle el no action bar y ya de esa forma al colocarle el no action bar si nosotros revisamos el toolbar nuevamente acá bien ya tenemos nuestra barrita bien entonces ya tenemos esa primera parte recuerden que también hay que crear una carpeta menú con todas las opciones pero eso es otro tema lo que vamos a explicar aquí es poder ir de una actividad a otra bien y obviamente ocupando la tecla de volver bien entonces lo que vamos a tener que realizar a continuación es trabajar en los dos activities bien primero en el main activity bien lo que vamos a hacer acá es definir nuestro toolbar recuerden que el toolbar hay dos toolbar el toolbar es el que viene de la versión 7 bien creamos el toolbar igual a y lo buscamos con un find view by id ahí está bien r.id.mytoolbar bien ahí está y lo que tenemos que hacer es configurar el set support action bar bien que le vamos a poner toolbar y obviamente también definimos un set título bien que le vamos a poner aquí first app bien eso es todo lo otro también que tenemos que hacer es crear el toolbar para que se pueda renderizar en nuestro activity y ese es un método que se llama on create ¿cierto? option menu esto retorna un fault un true bien y aquí lo que tenemos que hacer según lo he explicado en algunas clases es inflar el toolbar o sea es dibujarlo y eso sería con un get menu inflater punto inflater le pasamos el recurso que construimos que sería está en layout que se llama barra toolbar bien sería eso y le pasamos el menú que en este caso sería el parámetro que está recibiendo bien de esa forma bien perdón barra toolbar no es es sorry es el toolbar que sería id punto mytoolbar bien ahí se bien bueno ¿qué va a hacer aquí? déjenme ver esto sería layout r punto ah no sorry no no es necesario no es necesario porque no vamos a crear los menús es solamente la barra la barra se carga solamente con esta instrucción bien lo que estaba haciendo era inflar las opciones del menú que todavía no han sido creadas así que no es necesario hacer ese proceso bien solamente con eso bien ahora en el second activity básicamente lo que vamos a hacer es copiar esto mismo bien ahí está hacemos clic aquí second activity pegamos porque la idea es que también el second activity tenga la barrita con otro título obviamente bien que sería second app bien y lo que nos falta también aquí en el main es crear en el main activity nos faltaría acá crear un botoncito que nos permita aquí por ejemplo un relative layout match pattern match pattern bien aquí vamos a incluir un layout que va a ser en este caso nuestra barra toolbar bien ahí está bien a esa barra toolbar solamente eso y vamos a crear aquí un buron bien un botón what content what content bien esto solamente para que hacer el link de una activity a otra hacemos el texto del id entonces aquí le ponemos launch second activity bien y acá le decimos center horizontal true para que quede al centro y center vertical true para que quede ahí el botón bien y hacemos el on click le ponemos launch activity bien un alt enter y creamos el método en nuestro main activity y lanzamos el activity por ejemplo el activity que vamos a lanzar en este caso sería tendríamos que aquí crear un intent bien le pasamos this que es de la actividad y le pasamos también la clase main que se llama second activity punto clase esa es la clase que vamos a lanzar bien y con un start activity pasamos el intent bien que sería la i recuerden que también nosotros podemos pasar valores de una activity a otro y eso lo podríamos hacer con un put extra podríamos pasarle por ejemplo un id coma y aquí puede ser un id por ejemplo no sé este es un id bien por poner un ejemplo por lo tanto en el second activity hasta el momento vamos a tener eso bien si nosotros ejecutamos esta aplicación antes de eso voy a ir al activity second y vamos a hacer exactamente lo mismo acá vamos a crear un un relative layout matchparen matchparen y vamos a incluir la barra bien entonces layout barra tulva solamente la barra bien y puede ser un un textview que muestre el id bien con un radcontent radcontent y también va a estar en el centro o sea sería centerhorizontal true o vertical y centervertical horizontal en este caso true y le damos una idea a esto para poder hacer el ejercicio que quiero explicar bien un txt bien entonces tenemos dos activities tenemos un activity principal que lo único que tiene el activity principal es un botón bien y tiene una barra que lo voy a ejecutar bien y tenemos un segundo activity que tiene un texto bien la idea es que de un activity a otro poder pasar un valor bien y obviamente la idea es poder especificar el mostrar esos elementos bien cuando se haya lanzado el activity si ustedes se fijan acá bien se lanzó el activity todavía no aparece bien si se fijan no aparece la flechita bien entonces tengo que volver atrás así bien entonces vamos a explicar como activar esa flechita es muy sencillo bien porque eso se debe hacer en el second activity la idea es que en la segunda pantalla en esta sección de aquí nosotros podamos hacer lo siguiente por ejemplo get support action bar bien punto set display home as hub enabled bien le ponemos true bien de esa forma bien una vez que tenemos eso lo que tenemos que hacer también es ir al manifest ¿vale? porque en el manifest ustedes tienen la información de las actividades que han sido creadas está el main activity si se fijan y aquí está el second activity el main activity tiene más información porque es la actividad principal bien ahora el activity que está aquí de hecho lo voy a poner así y esto de aquí lo voy a poner así bien ahí el activity second yo puedo decirle quién es el padre bien para en activity name yo le puedo decir que el padre va a ser el main activity entonces ya con eso si nosotros ejecutamos la configuración más el set enable el home ¿cierto? está activado si está activado el home ya podemos tener y en el manifest hemos dicho quién es el padre se activa la flechita y ya podemos volver a la anterior ¿bien? ahora ¿cómo capturamos el texto que va a aparecer acá? bien entonces lo podemos hacer así por ejemplo vamos a ir a nuestro second activity name y acá hacemos lo siguiente creamos un text view aquí mismo bien txt y hacemos un find view by id r.id.txt bien y lo que tenemos que hacer aquí es rescatar el id que vamos a trabajar que fue lanzado desde el main activity que se llama id con mayúscula entonces acá le ponemos get intent obtenemos el intent y obtenemos el get string extra bien y le pasamos con mayúscula el mismo id que nosotros habíamos definido en el main activity ese para poder sacar el valor que tiene ese id ¿bien? por lo tanto acá lo único que tenemos que hacer ahora es poner txt.septex bien y ponemos el id ¿vale? de esa forma entonces al momento de ejecutarlo ahora nuevamente vamos a tener ahora dos actividades unidas una es el padre y la otra es la hija ¿bien? y obviamente hemos activado el botón de home ¿bien? que sería ese de ahí y automáticamente también le pasamos el id que va a tener esa actividad ¿bien? entonces esa sería la navegabilidad entre actividades ¿bien?